de la Comisión de Patrimonio y Asistía Pública Municipal, por el que se apruebe el estado de situación financiera el 31 de marzo y el estado de actividades del 1 de enero al 31 de marzo del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Puebla, correspondientes al ejercicio fiscal 2014. Le solicito al secretario del Ayuntamiento proceda a dar lectura a lo resolutivo. El Ayuntamiento tomó un acuerdo en el que se aprobó el dictamen presentado por las Comisiones Unidas de Grupos Vulnerables y Transitoria para el Estudio de Análisis del Código Relementario para el Municipio de Puebla, por el que se expidió el Manual Técnico de Accesibilidad Aplicable a Construcciones en el Municipio de Puebla, mismo que se reformó en marzo del año pasado. Tanto el Manual Técnico de Accesibilidad Aplicable a Construcciones en el Municipio de Puebla, como el Plan de Movilidad Urbana Sustentable para el Municipio, señalan que la accesibilidad es la combinación de elementos constructivos y operativos que permiten a cualquier persona con discapacidad entrar, desplazarse, salir, orientarse y comunicarse con un uso seguro, autónomo y cómodo en los espacios construidos, el mobiliario y equipo. Por tanto, la accesibilidad debe enfocarse en conseguir que las personas obtengan fácilmente una diversidad de bienes y servicios que les permitan una vida digna, así como la creación de una red de espacios para el fomento de las relaciones sociales y de la actividad empresarial de todas las zonas de la ciudad, a fin de combatir la exclusión social. Un lugar que presenta buenas condiciones de accesibilidad debe permitir el uso y acceso a toda persona sin que exista dificultad para nadie. Gracias. 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 para él